En una bodega ubicada en la zona industrial de Puente Aranda llamada Oasis, están en estado de abandono más de 10 mil cuadernos nuevos, 300 resmas de papel, 300 unidades de cartuchos para impresora, 500 tóner y más de 8 toneladas de papel kraft. Tenemos claridad de que en Bogotá existen 7 bodegas, algunas de ellas en arriendo, tomadas por la administración de Bogotá, donde se encuentran elementos a la deriva, elementos de consumo que incluso ya se vencieron algunos, en el barrio San Blas, la 32, el Oasis, Perdomo, calle 13 con 68, la favorita, la Florida. En 7 bodegas están en las mismas condiciones que la que pudimos apreciar en el día de hoy, denominada el Oasis. Según el ente de control, en esta bodega reposan al menos 10 mil cuadernos desde hace 5 años. Ha pasado tanto tiempo que este pegante sintético caducó. Eso sin contar instrumentos musicales, pianos, saxofones, guitarras, timbales, sillas, innumerables elementos de cocina, prendas deportivas, cobijas, cubiertos plásticos, maquinaria de panadería, entre otros. Un piano de cola, guitarras, que podrían estar también en manos de los jóvenes que desean aprender música. No hay inventarios, no hay claridad exacta sobre cuántos elementos están allí y desde hace cuánto tiempo. El IDPRON respondió que estos artículos se encuentran almacenados desde el 2009, es decir, antes de la administración del alcalde Gustavo Petro. Los elementos han sido utilizados en la medida que hemos requerido. Lo que pasa es que encontramos unos volúmenes que no son adecuados seguramente para el momento de la compra. Doctor, ¿usted es consciente que esos elementos que están ahí son el sueño de muchos colegios públicos y privados de Bogotá que quisieran tener esos elementos para educar a los niños y que están allí en bodegas, abandonados, sin usarse? Sí, yo soy consciente y es penoso además, pero habría que preguntarle por qué los compraron, qué intenciones habían de comprar ahí en ese momento. Y es que según la Contraloría estarían en riesgo más de 2 mil millones de pesos en elementos sin usar para quienes hacen parte de los programas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDPRON.